¿Es el jueves el segundo día más lindo de la semana? ¡Claro que sí! ¿Pero sabés por qué además hoy es el segundo día más lindo de la semana? ¿Querés saberlo? ¿Querés saberlo? ¡Pero antes! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca que vos, de hecho, concha, porque tengo un resfrío. Creo que me resfrí el otro día andando en bicicleta. Había mucho viento, ¿se acuerdan que les conté? Me pegó de lleno, me daba el viento y creo que por eso estoy medio resfriado, pero no importa. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, porque, ¿viste? Como el podcast no para, enfermo, no enfermo. Esto es como, ¿viste? Ahora, ¿cómo me molesta los personajes que trabajan en los medios de comunicación? En la tele, en las radios, que los días que son feriados, o sea, bueno, es feriado, pero para nosotros no para, la información no para, así que aquí estamos mientras ustedes festejan. Flaco, es tu laburo, vos lo elegiste, qué sé yo, ¿viste? No sé. Entonces, enfrente, en general son radio, tenés laburo, ¿viste? No sé, o sea, buscate tu trabajo, ¿qué querés que te diga, capo? No sé. Me molesta mucho que los que yo... Bueno, aquí estamos, y pese a que ustedes están de vacaciones, nosotros seguimos frente al micrófono. Bueno, bueno, dale, 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 ¿viste? Dale, dale. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, acá estamos, enfermos, pero seguimos frente al micrófono, desde lejos, y les decía que hoy es un día muy especial, porque es el segundo día más lindo de la semana, pero además, 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 porque hoy cumpleaños, ¿qué te puedo decir? Me vino a visitar, me trajo cosas, se casó, se casó, prácticamente, gracias a este podcast, no, mentira, mentira, le quiero mandar un saludo enorme, un beso gigante, a mi amiga personal, no, somos amigos, pero sí, es amiga porque escucha el podcast, ¿qué sé yo? Para mí son todos ustedes, amigos, y cuando me entero de que cumplen años, como es el caso de Agustina, que hoy cumpleaños, tengo que decir, feliz cumpleaños, Agus, feliz cumpleaños, gracias por estar del otro lado, gracias por tu amor incondicional a este podcast, gracias, gracias, un saludo enorme también a su marida, ¿no? No es una pregunta, se casaron, y festejamos casi juntos, a Jed, su gran compañero, así que, bueno, Agus, expatronista, una genia, le mando un beso enorme, porque siempre apoyé el podcast y siempre me, me tira buena onda, así que, que los cumples, feliz, ya les conté esto, que mi, una de mis hijas hace muchos años, cuando, porque vieron que el combo, es feliz cumpleaños, y después pegado, porque a veces necesitas más tiempo, porque el cumpleañero, el cumpleañera está pensando en los deseos, que ya lo tenés que tener pensado de antes, porque sabés que es tu cumpleaños, y sabés que en la torta tenés que pedir los tres deseos, aún así, después pegado al feliz cumpleaños, el combo es feliz cumpleaños, feliz, feliz en tu día, ¿no? Feliz, feliz en tu día, la canción dice, amiguito que Dios te bendiga, y un día, una de mis hijas, no me acuerdo cuál, de las tres, cantó, feliz, feliz en tu día, amiguito que no se bendía, y a partir de ahí, me pareció que la letra, toma mucha relevancia, porque que te diga, feliz en tu día, amiguito que no te vendés, que no te vendés por nada, que estás ahí frente, es, me parece, increíblemente buena, buena onda, ¿entendés? Me parece que, es, ¿qué te puedo decir? Es un canto a la honestidad, así que para Agus, la amiguita que no se vendía, feliz cumpleaños, donde quiera que estés, en el cielo, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en el cielo, miren, Agustín no hubiese querido, que el podcast haga igual, así que aquí estamos porque, show must go, y es así, bueno, feliz cumpleaños, estamos, un beso enorme, hoy es un día muy lindo, muy contento, porque es jueves, y además cumpleaños Agustina, ¿qué más querés? ¿qué más querés? Yo quiero, una Ferrari de Star Ross, no quiero una Ferrari de Star Ross, chicos, nunca anduve en una de ellas, pero sí me senté, adentro, no, afuera, estacionar me matan, me parecieron muchas cosas, una yo soy muy alto, ya lo saben, tengo un cuerpo, es extraordinario, mido casi dos metros, esto es verdad, para los que no me conocen, físicamente les cuento, o sea, el problema es que mido de alto dos metros, y de ancho dos metros también, ese es el problema, porque si yo midiese dos metros, y soy más atlético, pero no, mido dos metros y dos metros, así que soy un cuadrado, soy como Bob Esponja, ¿no? en la vida real, la cuestión es que, lo que me pasa con las Ferraris, bueno, por eso no tiene Ferraris, bueno, bueno, perdón, no, lo que me pasa con las Ferraris es que, y los Lamborghini, y todos esos autos de mierda, son muy bajos, boludo, o sea, no llego a sentarme en un gama, y si me siento, ¿cómo salgo de ahí? entonces un día me senté en una Ferrari, y salir fue un incordio, ¿verdad? por eso, por eso dejé la Ferrari y me compré este Fiat 600, y como que, ay, perdón, y como que, ¿sabes por qué no tengo, no tengo pileta en mi casa, boludo, porque Mantenara es un kilómetro, no tengo plata tampoco, pero, pero además es un kilómetro, es como uno se conforma y dice, ¿entendés? como que te convencés de por qué sos un pelagato, no tengo esa cascada al fondo, porque, ¿viste? ¿a dónde viene todo ese agua? estamos en un momento de, de qué economizar los recursos naturales, ¿no? uno se tira esas, esas cosas, y sí, bueno, chicos, uno tiene que buscar ayuda donde, me pueden encontrar, estoy muy resfriado, en serio, no sé qué mierda, la puta que lo parió, detesto estar así, porque me gusta estar, me gusta estar bien, me gusta estar contento, estoy contento, hoy pasó algo rarísimo acá, en Los Ángeles, por lo menos en el barrio donde yo vivo, que es que, me levanté a hacer pis, y no había luz, dije, bueno, no pasa nada, me cuento dormir, o sea, no pasa nada, bueno, ¿vieron esas aplicaciones? yo tengo el timbre, el portero en la casa, el timbre, que es el ring, de, ring, empresa de Amazon, que te hacen, que tenés con la camarita, y todo eso, ¿no? bueno, eso andaba, pero no transmitía, porque, bueno, no tenía wifi, pero ese ring viene con una aplicación, que se llama Neighbor, o Neighbor, porque no sé, que es como que todos los que, por zip code, y no sé qué, todos los que vienen cerca, que tienen ring, escriben boludez, cuidado con un, hay un coyote, las boludeces que escriben en mi barrio, son hermosas, a un día voy a hacer un ranking, de las boludeces que escriben, porque te morís, la cuestión es que, estaban todos, todos como locos los gringos, porque no había luz, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué haremos? y se dice, calzate boludo, se va a volver, de hecho volvió, a las dos horas, cuando me volví a leer ya había luz otra vez, pero me dio gracia la sensación de pánico, que les agarra a estos pibes, que no tienen ni idea, ¿no? es como, esto no puede ser, no, esto sí puede ser, lo que no puede ser, es que, como me pasó en Argentina, que se cortaba la luz, y por una semana no hay luz, ¿entendés? o, que viene la cuadrilla, escúchate la palabra que te usé, cuadrilla, de 1923, viene la cuadrilla de, eh, gas del estado, arreglar algo, y por error, rompen un caño, y vos no tenés gas, por 20 días, como me pasó a mí, que no podíamos bañarnos en casa, porque no había agua caliente, porque el calefón obviamente no andaba, y las formas ya no andaban, todo no andaba, eh, esas cosas pasan en Argentina, o pasaban, no sé, no quiero decir nada, pero ya te fuiste del país, el otro día alguien dijo, en Twitter, obvio, alguien tiró, eh, odiosos que se fueron del país y hablan mal, yo hablo de lo que quiero, primero, porque viví casi 45 años en mi país, segundo, porque tengo toda mi familia ahí, tercero, porque pago impuestos en Argentina, cuarto, porque se me canta el orto, ¿qué onda, boludo? Además, hablo de qué quiero, escúchame, o sea, nadie habla de Ucrania, nadie habla de Rusia, nadie habla de, todo el mundo habla de todos, pero vos te fuiste, así que ya elegiste irte, dejarnos acá, dejaste de pelear por lo nuestro, bueno, dale, dale, tuve casi 50 años ahí, no rompa los huevos, hablando de romper los huevos, en el, aquí, en Desde Lejos Noticias, no sé si se leyeron, que Elon Musk, ¿se acuerdan que hablamos? El otro día que él había comprado el 9% de Twitter, él a nivel personal había invertido, comprado acciones de Twitter, por el 9%, se convirtió en el shareholder más grande de Twitter, y lo habían invitado al board, board of directors, bueno, ayer, o hoy, no sé, dijo, lo leí de la mañana, me está así acá, que hizo una oferta por 43 mil millones de dólares por Twitter, para comprarla él, y después lo que quiere hacer es comprarla, y sacarla de, de que sea una empresa pública y se vuelve una empresa privada, eso quiere hacer con Twitter, así que, no sé qué va a pasar, porque medio que el chabón, imagínate el CEO de Twitter, ¿no? Uy, la puta madre, actualizando LinkedIn, buscando, buscando avisos para ver dónde puede laburar, qué momento, ¿no? Qué mundo raro, qué mundo raro de los Elon Musk, de los Jeff Bezos, pero eso es fácil porque ya viene con, con, plural, besosos, sería, ¿no? Bueno, Jeff Bezos, Elon Musk, y todos los que, ¿es Elon Musk, o Elon Musk's, dónde va el plural? Es como, ahí vienen los, vos querés decir los Max Goldenberg en plural, ¿no? Entonces, si es los Maxes Goldenberg, o los Max Goldenbergs, creo que el plural va en el apellido, me da la sensación, porque es como todo, ¿no? Es como las hamburguesas, siempre pensando en comida, ¿no, gorda? Nunca pensaste como los árboles, no, hamburguesa, Hablando de hamburguesa, vamos a escuchar la canción del día de hoy, que no tiene nada que ver con las hamburguesas, pero que quería buscar un puente, y no lo había encontrado, como los puentes de Madison, vamos a escuchar la canción del día de hoy, dedicada, obviamente, a Agustín en su cumpleaños, les quiero mandar un beso, a todos los que cumpleaños hoy, y especialmente, ¿sabés a quién le quiero mandar un beso? Le pido a la producción que me disculpe, me voy a mandar la canción, espéreme un cachito, buena, ¿qué te haces? No hay nadie, sos vos, gorda, el que la edita, le quiero mandar un saludo, a Matías Hiler, me contó que se agarró COVID, le mando un beso enorme, Mati, no sé si me deja decir, dónde está, y qué sé yo, así que lo único que voy a decir, es que me mando un mensaje, que tiene COVID, que están bien, pero que tienen COVID, así que le mando un beso gigante, a Mati, que se volvió maratonista, a todos los, que les agarra el viejazo, a mí no me pasó, boludo, de la puta madre, los veo a todos mis amigos, cincuentones, cuarenta y largos, todos los que les agarró el viejazo, se ponen mega fit, Damián Voltes, Gabriel Gruber, Matías Hiler, los que me acuerdo, así que los veo, perdón, los veo, tipo Dani Rabinovich, ya es, ya era fit de antes, pero todos estos, que se volvieron, Iron Man, todos, qué les pasa, sean como Diego Rubin, como yo, que tomo gordito, gordito, porque es chiquito, yo soy gordo, porque soy grande, soy Bob Esponja, ya se los dije, vamos a escuchar la canción del día de hoy, mandándole un beso a Agus, y mandándole un beso a Mati, que estaba mal, pero bien, y no está en el país, eso les quiero decir, para que no lo busquen, se viene un nuevo show de Vox Pop, qué bueno, cuando vaya a Argentina, que voy a ir muy pronto a Argentina, espero que todavía esté en el teatro, y voy a ir a verlos, vamos a escuchar, ahora sí, la canción del día de hoy, de la discoteca de Max, que ya saben, que la pueden escuchar, si entran a Spotify, y buscan canciones del día desde lejos, vamos a escuchar la canción del día de hoy, mientras me suenan los mocos, que no puedo más, dale. ¡Gracias! 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 asombrosa, como los futbolistas, ¿vieron los futbolistas que hacen ¡sa! es esa, pruébenla, es muy buena se tapan con el dedo índice uno de los orificios nasales con el otro hacen fuerza con la nariz, sacan, pero fuerza no como se suenan con el pañuelo, ¿eh? se suenan bien fuerte ¡sa! es un toque como escupir, ¡fu! uno puede decir ¡puf! porque te quedas todo colgando en la barba en la pera y lo sacas y ya está, es lo mismo es así de simple ¿qué onda con la gente que dice pañuelo? ¿me explicas? ¿me explicas? hay mucha gente mucha gente que al pañuelo con ñ le dicen pañuelo mi pregunta es el palito arriba de la ñ, acostadito de la N, digo, ¿no lo no lo nombrás? ¿qué onda? ¿cómo es? ¿qué decís? ¿buñuelos? ¿qué decís? ¿ahí viene un nino? ¿en vez de un niño? ¿no sé? ¿feliz ano nuevo? ¿qué decís? ¿por qué dicen pañuelo? hay mucha gente que dice pañuelo mucha gente dice pañuelo son los mismos que dicen septiembre son los mismos son los mismos que dicen septiembre no sé si pañuelo la Real Academia Española lo permite porque dicen los de septiembre dicen ay no, ¿sabés qué pasa? yo digo que me quiero y además la Real Academia Española permite decir septiembre bueno, y yo permito la palabra tiene una P septiembre ¿no? es como heptágono no sé como decir, no sé ¿viste? ¿qué decís? ¿cómo decís? ¿helicótero? sí, bueno, también dicen helicótero es como decir no, me fui en helicótero en septiembre me pegué un viaje en helicótero ay mamita mamita lloraba tanto tuve que sacar el panuelo y sonarme los mocos en cambio yo no amigos, que tengamos un gran jueves pasémosla bien espero que vayamos todos a festejar el cumpleaños con Agustina no me invitó no me invitó pero bueno no importa espero que tengamos un gran jueves pasémosla bien pero hoy tengo un desafío que me lo planteo para mí porque en minutos tengo que salir cagando porque está un día tremendo tengamos un día donde hagamos algo que no hayamos hecho nunca no tiene que ser tirarme en paracaídas ¿eh? digo no sé pensemos pensemos que yo mañana les cuento cuál va a ser mi no lo decí todavía pero me levanté con esa con esa incertidumbre de decir me animaré a hacer algo que no hice nunca que no hice nunca por ejemplo sacar los platos del en serio no sé se los propongo y mañana les cuento si me querés escribir arroba golden max si estás escuchando esto en spotify un favor enorme hace clic ahí en rating dejás tres citas cinco lo posible si vas a dejar menos de cinco no deje nada te agradezco si estás escuchándolo en apple podcast bueno también podés dejar un rating no hace falta que escribas nada pero sí ponerle estrellita ya interactúa con la plataforma epa a mí me subo un montón y si bueno tenés muchísimas ganas date una vuelta por patreon.com barra golden max que es la casa donde ahí ganamos platita porque hay que pagar alquiler hay que pagar ¿entendés? no tengo pañuelos chicos no tengo pañuelos hagamos lo que queremos hacer con quien más nos gusta pasemos la vida divirtámonos respiremos hondo tratemos de esquivar las malas ondas dentro de lo que se pueda y nos encontramos mañana viernes en otro gran episodio desde lejos este podcast que se hace desde lejos para estar un poquito más cerca pero de verdad ese cerca que no te lo da el contacto físico te lo da el corazón bueno lo peor es que lo pienso igual frases ¿qué tal? bienvenidos hola mi curso de de cómo ser un pelotudo nos vemos mañana dale adiós chau chau